Frente al óptimo trabajo de mejoramiento que se llevó a cabo en el lugar, donde los camerines y bombas de agua que presentaban filtraciones fueron reparadas por personal municipal, la Alcaldía de Iquique a través de la Corporación Municipal de Deportes retomaron los talleres para las mujeres y los adultos mayores, los cuales imparten de martes a viernes a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 del día de forma gratuita y serán dirigidos por una entrenadora que los guiará en el desarrollo de sus ejercicios de rehabilitación, aeróbicos, gimnasia en el agua, entre otros. La entrenadora de natación, Jacqueline Barrio, habló sobre los ciclos en los que se dividen estos talleres, además comunicó que prontamente se abrirán las clases en la jornada de la tarde. En la mañana tenemos dividido temprano, a las 8 de la mañana llegan todas las personas que van a trabajar, las que van a dejar a los hijos al colegio, se vienen derechitos a la piscina. Después tenemos dos bloques de adulto mayor hasta las 11 de la mañana y de 11 a 12 hay otro segmento que es el de dueños de casa, donde dejan todo listito en la casa y vienen a hacer actividad física. Actualmente 60 personas son parte de los talleres que imparte la piscina Alcalde Godoy, habiendo más cupos disponibles. Por ello la instructora hizo un llamado a los adultos mayores a retomar los ejercicios en el agua, siendo el único requisito tener el control médico al día. Los adultos mayores son los que están un poquito más flojos, pero nosotros retomamos casi inmediatamente después del terremoto la actividad y hemos seguido en esto, así que no hay ningún problema que se acerquen a la piscina. Estamos todos los días de martes a viernes y hay que ponerse las pilas nomás y seguir adelante. Seguimos haciendo actividad física y la piscina normalmente se mantiene con casi todos los cupos llenos, así que no tenemos problemas para recibir todavía un poquito más. Los beneficiados se mostraron agradecidos con el municipio por la realización de este tipo de iniciativas deportivas, que aparte de fomentar el deporte y la vida sana, contribuyen a favorecer su condición física, ya que la mayoría de estos padecen de enfermedades musculares. No, excelente. Yo sufro de una acto hacia la rodilla y a mí me ha hecho, pero es increíble, pero no lo podía creer, que en realidad mejoraba bastante, bastante. Muy bueno. Y es relaja, es una cosa muy bonita. Excelente, muy bueno para la salud, para hacer ejercicio, así que bastante bueno. Es súper bueno, en realidad para la tercera edad, para poder que se distraigan más y no solamente tener la casa. Aparte que hace muy bien para la salud. ¿Hace cuánto tiempo que tú eres parte de esto? Desde noviembre del año pasado. Cabe destacar que una de las principales tareas del alcalde Jorge Soria es impulsar la práctica del deporte en todas las edades. Incluso la natación tiene un lugar importante dentro de sus proyectos, pues el Edil fue entrenador de la selección iquiqueña que obtuvo el primer título nacional en 1963.